Buen día, nosotros somos el equipo 4 del grupo 10 y el día de hoy hablaremos sobre la globalización de las manifestaciones culturales de nuestro país, así como algunas de las ventajas y desventajas de ello. Mi nombre es Julieta Berenice Luna Reina y hablaré sobre el arte tradicional mexicano como lo son los alebrijes, las piñatas, entre otros tipos. Algunas de las ventajas que existen son, la mayor visibilidad, ya que permite que el arte tradicional llegue a un público más amplio, aumentando su reconocimiento en otros países. Gracias a esto, los artesanos pueden acceder a nuevos mercados, lo que genera un incremento en sus ingresos. Otra ventaja es el intercambio cultural, ya que la globalización facilita el intercambio de ideas y técnicas entre diferentes culturas, enriqueciendo la rama con nuevas influencias sin dejar de lado la nuestra. Por último, la preservación, ya que al recibir un reconocimiento global, las técnicas y tradiciones artísticas obtienen un valor económico y cultural que promueve su preservación. Por otro lado, la globalización cuenta con algunas desventajas, como la pérdida de autenticidad, ya que la producción en masa puede generar que no se vean reflejadas las tradiciones originales. Los artesanos pueden volverse dependientes del mercado extranjero, creando inestabilidad al momento de que baje la demanda. Todo esto nos puede llevar a la adaptación del arte a otras culturas, creando que la nuestra se vaya perdiendo, y que la producción de productos industriales vaya en aumento generando más competencia. Por eso, es de gran importancia crear un equilibrio en medida que va creciendo, ya que permite aprovechar todas las oportunidades, respetando y compartiendo nuestras tradiciones. Hola, mi nombre es Patricio, y yo voy a hablar acerca de la gastronomía mexicana y cómo se ve influenciada por la globalización. Claro que desde luego hay puntos positivos y negativos. Como positivos, a mí me parece que cualquier cocina se ve beneficiada por el intercambio cultural con otros países, con otras culturas, como lo puede ser la herencia que tenemos en México de la cocina árabe, de la cocina turca, la cocina francesa. Podemos verlo en platillos tan típicos como los tacos al pastor, o en las técnicas que tenemos para la panadería de la cultura francesa. Creo que es importante valorar este intercambio porque hace a nuestra cocina más profunda y más rica. Pero también me parece que hay un lado negativo. Creo que hay una parte de la globalización que más que intercambio cultural, lo que provoca es un desplazamiento de la cultura. Por lo que cuando llegan todas estas cocinas extranjeras a nuestro país, poco a poco se va diluyendo nuestra cocina autóctona, lo que va provocando que nuestra alimentación vaya cambiando y no siempre es a mejor. Muchas veces con la globalización viene la industrialización de los alimentos, lo que hace que perdamos un poco de nuestra identidad. Soy José López Arredondo. Y la manifestación cultural que elegí y de la que daré mi opinión es de las posadas. Las posadas mexicanas son una tradición mágica que año tras año reúne a familias y comunidades en un ambiente de alegría y convivencia. Este festejo que recrea el viaje de María José es una oportunidad para compartir risas, canciones y, por supuesto, deliciosos platillos. Sin embargo, la globalización ha comenzado a moldear la forma en la que celebramos nuestras tradiciones. Por un lado, la globalización ha permitido que las posadas trasciendan fronteras. Hoy en día, y en muchos países, se celebran las posadas, lo que fortalece la identidad cultural de los mexicanos que viven en el extranjero. Este reconocimiento internacional brinda una sensación de comunidad y pertenencia, haciendo que las tradiciones sigan vivas en lugares lejanos. Sin embargo, hay una cara negativa en esta moneda. A medida que las posadas se globalizan, también corren el riesgo de perder su esencia. La influencia de las tendencias comerciales y la cultura pop pueden desviar la atención de lo que realmente importa, la conexión familiar y la reflexión espiritual. Las posadas a veces se ven inundas de elementos superficiales que prioricen el consumo sobre la convivencia auténtica. Es crucial que como comunidad enfoquemos nuestros esfuerzos en mantener vivas las raíces de esta tradición. Podemos disfrutar de las novedades y adaptaciones que trae la modernidad, pero no podemos olvidar lo que las hace nuestras posadas, sean únicas. El amor, la unión y la historia que compartimos. Al final del día, celebrar nuestras posadas con autenticidad es la mejor manera de honrar nuestros raíces y construir puentes hacia el futuro. Hola, mi nombre es Sandra Enfrazio y voy a hablar sobre cómo la globalización ha afectado a la tradición mexicana el Día de los Muertos, tanto de manera positiva como negativa. Para introducir el Día de Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresan a casa, el mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Ahora sí, damos paso al ojo positivo sobre la globalización en nuestra tradición. El Día de Muertos es reconocido desde 2008 como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. La globalización ha permitido que esta celebración sea conocida y apreciada en todo el mundo, lo que ayuda a preservar y difundir la cultura mexicana. Esto puede llegar a tener impacto en el turismo y en la economía local, debido a que los interesados viajan a México para presenciar y experimentar las tradiciones mexicanas. Además, la globalización ha fomentado un mayor intercambio de ideas y costumbres, lo cual da resultado a que la tradición evolucione y se enriquezca de otras culturas. Sin embargo, esto último también se podría considerar algo negativo sobre la globalización, ya que por el hecho de que la tradición de Día de Muertos se actualice o tome elementos de otra cultura pueda perder su autenticidad y sus características que la vuelvan patrimonio de México. La influencia de culturas y tendencias extranjeras podrá llevar a que algunas comunidades mexicanas incorporen elementos ajenos, lo que diluiría el significado original de la tradición. Hola, mi nombre es Alejandro y yo voy a hablar acerca de cómo la globalización ha ido impactando de manera positiva y negativa el Día de la Virgen de Guadalupe y las peregrinaciones. Yo he visto que ha afectado de manera positiva, ya que hay mucha gente que no está enterada del tema y eso lleva a que se interesen y pues cada año se puedan reunir más personas. También lleva a que los peregrinos de otros lugares quieran compartir su fe y sus experiencias y así poder ir enriqueciendo la celebración de diversas tradiciones. Otro punto a favor son las redes sociales, ya que facilitan la organización de peregrinaciones y así más gente lo puede ver, se puede interesar y puede llegar al lugar de encuentro y de ahí un grupo de personas ya sea puede ir caminando o en carro hasta llegar a la Basílica de Guadalupe, que ese es el lugar en donde cada año van muchas personas para poder crear un ambiente de fe y de devoción. Pero eso también lleva a impactos negativos. Un impacto negativo podría ser la mercantilización de la religión, ya que los comerciantes llegan a hacer pulseras, collares, llaveros y pues la gente los puede llegar a comprar, pero hay gente que los compra nada más porque porque sí, porque los quiere comprar y ya está. Pero después de un cierto tiempo las pueden llegar a desechar y eso pues les puede llegar a afectar en algún momento a las personas que sí son creyentes. Otro punto negativo es que esta tradición local a lo largo del tiempo puede llegar a globalizarse bastante y eso pueda llegar a desprestigiar el Día de la Virgen y de las peregrinaciones, ya que eso es algo local. Hola, mi nombre es Joel y yo voy a hablarles cómo la globalización ha impactado en el Día de la Independencia, tanto de manera positiva como negativa. En mi opinión, este fenómeno ha traído cambios importantes en cómo vivimos y celebramos esta fecha, tan importante para nuestra identidad nacional. Por un lado, la globalización ha permitido que las tradiciones mexicanas se den a conocer a nivel internacional. Esto ha generado un mayor interés en la cultura mexicana y muchas personas en todo el mundo celebran el Día de la Independencia, incluso si no son mexicanos. El auge de las redes sociales también ha jugado un papel importante ya que ha permitido que los mexicanos que viven fuera del país compartan sus festejos y sientan conexión con su patria, sin importar la distancia. Además, algunos elementos de la cultura mexicana, como la gastronomía, la música y los símbolos patrios, se han vuelto parte de un fenómeno global que pone en alto el orgullo nacional. Sin embargo, la globalización también tiene efectos negativos. La creciente influencia de culturas extranjeras ha comenzado a afectar algunas de nuestras tradiciones. En lugar de dar importancia a los elementos históricos y patrióticos de la celebración, algunas personas se han visto influenciadas por estilos de vida más globalizados que tienden a dejar de un lado lo auténtico de la independencia mexicana. También se corre el riesgo de que las tradiciones locales pierdan fuerza frente a la comercialización y globalización de los festejos, lo que podría hacer que las nuevas generaciones no comprendan la profundidad y el verdadero significado del 16 de septiembre. Hola, mi nombre es Jimena y yo voy a hablar sobre la vestimenta mexicana y los efectos tanto negativos como positivos que ha traído la globalización. Como efectos positivos, está que la globalización ha permitido que muchos diseñadores mexicanos puedan acceder al mercado internacional permitiendo que se pueda promover la vestimenta tradicional y una mejor diversificación de la oferta. También la difusión de nuestra vestimenta típica pues ayuda a que se tenga un mayor reconocimiento a la identidad cultural del país. Esto se puede ver en la Semana de la Moda donde se le ha dado la oportunidad a muchos diseñadores mexicanos de mostrar su trabajo de manera global. Y como efectos negativos, está la deslocalización del producto que es que muchas empresas empiezan a optar por fabricar de manera más barata lo que lleva a que haya una disminución en la industria textil en el país y esto genera que gracias a la producción masiva los artesanos no puedan seguir promoviendo las tradiciones. También se tiende a la propiedad cultural ya que marcas internacionales llegan a utilizar la vestimenta tradicional sin ningún tipo de reconocimiento y pues esto genera como mucha tensión entre los pueblos originarios y las comunidades que pues han trabajado para mantener vivas las tradiciones. Soy Roberto y voy a hablar de cómo el cine mexicano ha influido en la globalización. Cabe recalcar que hay aspectos tanto positivos como negativos. Dentro de sus aspectos positivos, considero que el cine mexicano ha sido un puente cultural esto gracias a películas como Coco que no solo han llevado el Día de Muertos a audiencias de todo el mundo sino que también ha generado un profundo respeto por nuestras tradiciones. Además de las colaboraciones entre cineastas mexicanos y la industria de Hollywood que han enriquecido nuestro panorama cultural. También es importante saber el impacto que el reconocimiento internacional ha tenido en nuestros cineastas mexicanos por ejemplo, directores como Guillermo del Toro que han abierto puertas para una nueva generación. Por otro lado, no podemos ignorar los aspectos negativos. A menudo, el cine mexicano plasma estereotipos que distorsionan la realidad enfocándose en la violencia y la pobreza. Esto puede reforzar imágenes erróneas sobre nuestro país incluyendo que la búsqueda de éxito comercial puede llevar a una dilución de la autenticidad de nuestras historias ya que a veces se sacrifica la esencia cultural en favor de fórmulas que prometen atraer a un público más amplio. Por último, aunque algunas películas están brillando a nivel mundial muchas voces nuevas se quedan en el olvido. La desigualdad en cómo se distribuyen las películas hace que sea complicado para los cineastas menos conocidos hacerse escuchar y ser valorados. Teniendo como conclusión que el cine mexicano tiene un papel crucial en la globalización y creo que debemos celebrar nuestras historias auténticas y trabajar para que sean valoradas en todo el mundo equilibrando...